Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Me alegra saludarlos. Les habla desde Bogotá, Otoniel Zapata, y este es el canal OZ Producciones. A continuación, unas breves reflexiones del libro Oasis, de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Actitud mental positiva. Se cuenta que Napoleón Bonaparte borró de su diccionario la palabra imposible. Era consciente de que la mayoría de los límites están en nuestra mente que en la realidad. Muchísimas veces imposible es sinónimo de no intentado. Sin alimentar falsos sueños y vivir de ilusiones para morir de desengaños, es urgente la necesidad de reforzar la confianza. No se escalan cumbres cuando el pesimismo frena y la inseguridad nos susurra sin cesar, no puedo, no soy capaz. Jesús decía a sus discípulos, todo es posible para el que cree. Pero él pedía una fe viva, dinámica, combativa. Ciertamente hay metas que nunca alcanzaremos, y para eso hay que ser realistas. Pero muchos confunden el realismo con el conformismo. Así disimulan su pereza, su inconstancia y su incredulidad. Acrecienta la autoestima, cuenta tus dones y confía en ti mismo. Cultiva una actitud mental positiva. Justicia y no violencia. Hay muchos países con más miseria que el nuestro. Uno de ellos es la India. Allí los cambios significativos se lograron sin violencia. Soñar no cuesta nada, se dice. Pero uno sueña con un ser excepcional como Mahatma Gandhi, recorriendo amorosamente los caminos de la tierra con su mensaje de la aginza, la no violencia. Yo tengo una convicción profundamente arraigada, y es la de que solo la no violencia puede salvar la humanidad, nos dice. Si somos amigos de la paz o de la no violencia, tenemos que desarmar los espíritus. La flor de la paz se recoge con semillas de justicia social. Compartir es más importante que pintar palomitas. No asociemos la paz únicamente con las guerrillas. Depende en gran parte de que no haya ira en las miradas, agresividad en los gestos, violencia en el hogar, explotación e injusticia. La no violencia es el mensaje central de la Biblia. Es violencia a derrochar o pagar malos salarios. Es justicia compartir y tratar a todos como hermanos. Muchas gracias.